los amigos de este canal feliz corona presenta nos encontramos en este momento en el lugar de la construcción del puente de cangrejos el lugar donde se está construyendo el puente posiblemente será abierto al público el día 23 de diciembre de este año 2023 y hoy estamos a 27 de octubre y queremos mostrar cómo va la construcción en este momento como podemos observar en ambos lados en ambas cabeceras del puente lleva esta construcción de esta gemela casi al mismo tiempo lleva la misma velocidad de construcción son los cimientos principales los cabezales del puente aquí en cangrejos el puente que conectará a su su olla montellano amigos de este canal estamos presentando la situación actual este día 27 de octubre 2023 de la construcción del puente de cangrejos que uno de los municipios de sosúa y montellano a menos de tres kilómetros del aeropuerto internacional gregorio luperón allá en el fondo podemos ver la loma isabel de torres y todo eso que se ve detrás de ese cabezal es perteneciente al municipio de montellanos mientras que de este lado tenemos la parte que pertenece a sosúa próximo al aeropuerto internacional gregorio luperón las autoridades han informado que para el día 23 de diciembre 2023 todo el mundo podrá cruzar por este puente y 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